Paz y bien para todos. Seguramente muchos padres han escuchado a su hijo pequeño decir, cuando sea grande, quiero ser como tú. Porque no es buen padre aquel que forma al hijo a su antojo, como tampoco los padres demasiado permisivos. El ejemplo de los padres tiene mucho peso, porque los hijos imitan lo que hacen sus padres. Los padres tienen que estar atentos de lo que hacen sus hijos y tratar de que se conviertan en adultos valiosos, responsables y decentes, por supuesto respetuosos. Padres, la lección más valiosa es enseñar con el ejemplo, expresado en la conducta ejemplar de ustedes, de los maestros y también de las autoridades. Tres cosas que deben enseñar los padres. Amar, disciplinar y educar a sus hijos. Bendiciones para todos.